Uno de los elementos importantes que nosotros queremos resaltar es que utilizar este espacio para poder reconocer las artes y lo que es nuestra cultura y nuestras raíces a través de las artes plásticas. Y quiero reconocer a nuestro representante y amigo José Alfredo Ibra Cegarra y a su esposa la sensibilidad de identificar un artista de su zona, de su pueblo natal. Y da casualidad que en la dinámica de las artes, las artes no tienen colores. Las artes obviamente lo que se representa es el amor, el corazón, las que son las aspiraciones. Y el utilizar estos espacios para poder traer artistas de diferentes zonas donde no se ha venido la oportunidad de tener este tipo de exposición es lo que nosotros siempre hemos querido hacer de forma balanceada. Poder reflejar el talento de esta manera tan explícita, tan detallada, tan perfecta pues es un orgullo junteño y para el distrito. Desde el día que nosotros comenzamos a planificar esto, que fue de casualidad viendo otra exhibición en el pasillo con el compañero que yo estaba con la nueva empleada de nuestra oficina Carla, rápido de ese mismo día nosotros dijimos tenemos que traer a Serafín Fosado para acá y darle la oportunidad. Y hoy, después de muchos esfuerzos, se hizo realidad. El arte a través de la pintura es la expresión de aquello que tal vez no podemos verbalizar. Es aquello que esconde el sentimiento, lo abstracto y se refleja en una pintura. Todos nosotros podemos ver algo diferente cuando nos fijamos en una pintura. Si nos paramos uno a uno, cada uno va a decir algo diferente que usted ve en esa pintura. Para mí, es de suma alegría y orgullo poder reconocer a este pintor, a este artista de Adjuntas Puerto Rico. Queremos darle las más expresivas gracias a nuestro representante de distrito, José Alfredo, que siempre ha tenido ese respeto y esa relación de amigos, aunque diferamos en algunas situaciones. Pero es más lo que nos une que lo que nos divide. Y siempre ha habido esa misma sensación de admiración y de que vamos remando hacia el mismo lado. Y qué bueno. Al presidente, por la noción y ese grado de pureza, de tenerle el arte como bastión. El arte nos une.